Bueno, nosotros podemos tener el plan B desde el punto de vista administrativo, pero para sacarlas adelante necesitamos que algún grupo de la oposición haga un ejercicio de responsabilidad. Entonces, nosotros irán al siguiente pleno y ya veremos cómo reaccionan los grupos políticos. No, no, no. Ese era el plan B. Fueron en un solo bloque porque así lo planteó. El procedimiento administrativo que planteó la intervención era así, y lo he dicho muchas veces, porque se trataba de un solo préstamo dirigido a varias inversiones y se trató en un solo expediente. Entonces, ahora veremos cómo lo planteamos, pero irá separado y, por ejemplo, el tema CAT, si no tenemos un compromiso de un grupo de abstenerse, no iría, claro. No, todavía no hay conversaciones. Estamos viéndolo a nivel interno, a nivel técnico, de momento. No sé si el concejal de Economía, que es el que ha llevado la negociación en relación con los temas presupuestarios, ha tenido algún contacto con algún grupo ya, pero vamos, los tendremos. Porque ya digo que el tema de la conclusión del edificio CIDE no irá si no hay el compromiso de un grupo. Pero sí irán los demás, porque me imagino que no van a ser capaces de votar en contra de lo que han decidido los ciudadanos a través de los presupuestos participativos o de la parte que le corresponde al ayuntamiento aportar en caso de concederse la subvención del 1,5% cultural a la muralla. Y hay determinadas cosas. Gracias. 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 Gracias.